hola mi gente de youtube perdonen por los nervios estoy haciendo mi introducción para mi canal que se llama López Vlogs porque se llama López Vlogs porque es el apellido de mi esposo él va a participar de vez en cuando conmigo mi nieto también que le encanta so esperen cualquier locura en este canal ya sea predicando la palabra de Dios ya sea cocinando ya sea haciendo cualquier cosa es de vlogs cualquier cosa puede suceder en este canal aquí dándome una manita y gato no siempre ando así para darles una buena cara para darles la bienvenida a este hermoso canal que es para ustedes de ustedes depende de que yo crezca y ustedes depende que tengamos un éxito rotundo me gusta mi nombre es Mirta López me gusta la palabra de Dios soy cristiana pero no perfecta porque en veces cuando uno dice que es cristiano la gente quiere ver solo perfección en nosotros y nosotros no somos perfectos nadie me gusta ayuda social este siempre en mi país soy salvadoreña con toda con todo orgullo aquí estoy para dar mi cara para decirles bienvenidos a todos los Lopiblogs que quieran venirse para este canal para apoyarnos para tener una bonita amistad de lejos o de cerca pueden mandarnos mensajes por Facebook o por aquí mismo podemos interactuar con sus mensajes por favor les pido que se suscriban a mi canal que le den like que toquen la campanita para que siempre les llegue la notificación de mi video verdad este yo soy salvadoreña tengo 29 años de estar en este país este tengo 4 hijos a todos los traje para acá pero un hijo mi hijo mayor se encuentra en El Salvador por cosas que no puedo yo comentar este mucha gente que me quiere familia amigos cercanos si lo saben pero no es un canal de eso es un canal para traer alegría traer una palabra si tú estás pasando por un problema yo darte tal vez estás esperando esa palabra para que tu corazón vuelva a rejuvenecer que tenga esperanza que tenga confianza que todo lo que hagamos en este canal sea para tu agrado y si no es de tu agrado pues igual déjanos un comentario que podemos nosotros ir haciendo mejores cada día verdad este te doy las gracias te doy la bienvenida a este mi canal que Dios te bendiga que Dios te proteja donde quiera que tú andes que todo lo que tus manos toquen sea de bendición verdad toque cosas buenas que sea de bendición para ti y tu familia que trabajes fuerte si estás en este país de los Estados Unidos pues aquí es un país que hay oportunidades de trabajo pero también tienes que saber cómo gastar tu dinero este no todo es fácil no todo es color de rosa como a veces lo pintan tenemos que pasar muchas experiencias duras en este país pero para Dios no hay nada imposible donde quiera que tú estés donde quiera que tú te encuentres puedes ser bendecido por mi Padre Celestial Jesucristo verdad este como te vuelvo y te repito chistes sanos no vulgares este convivencia familiar a lo mejor depende si se dejan grabar mis hijos o no sé a mi esposo si creo que sí este entonces vamos a hacer recetas de cocina que es lo que hacemos como tenemos mañana al rato te subo un video de cómo he decorado mi casa por lo menos mi sala más que todo porque es lo más que yo decoro de Navidad este te la voy a mostrar entonces este para que tengas una bonita vista que en esta Navidad Dios te colme de muchas bendiciones que si no yo no tengo trabajo ahorita pero le pido a mi Dios que para el próximo año que viene primero Dios podamos tener un trabajo porque yo voy para mi país en enero a visitar a mi familia a mis hijos a mis nietos este mis amistades mis hermanos a pasar un bonito tiempo allá les voy a hacer videos allá también entonces los voy a subir para que ustedes voy a tener una participación con el canal Salvador vale la pena que los invito que lo sigan es un canal sano que te enseña cualquier parte del Salvador que tú quieras ver en especial Santa Ana donde soy yo y él también te brinda muchos videos muy bonitos este un canal sano que tú lo puedes ver con toda tu familia no vas a encontrar groserías verdad si tú eso es lo que andas buscando para entretenerte esos son canales sanos entonces yo te recomiendo que lo vayas y lo visites igualmente que vengas y te quedas en mi canal si así te gusta lo que yo te voy a mostrar ok no siempre me vas a ver maquillada porque tú sabes que la casa y todo trae trabajo afán uno no siempre tiene que estar bonito lo importante es estar sanos con un corazón alegre con un corazón dispuesto a ayudar al prójimo agarrarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y muchas cosas muy bonitas te puedo grabar cuando mi esposo toca en la iglesia muchas cositas que te puedo grabar ok este pues muchas gracias de antemano gracias por entrar en este canal gracias por suscribirte por dejarte un like como te repito toca la campanita para que puedas ser notificado de mis videos y apóyame por favor Dios te bendiga grandemente te espero en el próximo video para que nos podamos ir conociendo poco a poco cada día un pedacito de mi familia para hacia ti y vuelvo y te repito si te gusta apóyame soy una abuela salvadoreña a todo orgullo tengo ocho nietos este estoy muy orgullosa de mis nietos gracias a Dios tengo mi primer nieto tiene 16 años y la última tiene dos meses entre esas edades están todos mis nietos que Dios me ha regalado grandemente sanos bendito Dios y a lo mejor puedas conocer algunos unos no pero igualmente si me dan permiso pues yo lo voy a grabar y si no puedes hay que respetar verdad este vamos a estar teniendo colaboraciones como te dije en El Salvador viendo a ver si hacemos dinámicas bonitas para la gente humilde que nuestro país se lo merece todo 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 bendito Dios que hoy tenemos un presidente muy bueno que nos está sacando adelante donde estábamos hundidos en el fango y nos está haciendo otra vez florecer en el mundo este y te doy gracias igualmente por seguirme en mi canal gracias infinitamente si estás aquí ya es porque Dios te ha traído a este canal y gracias por el apoyo gracias por apoyarnos unos a los otros los hispanos más que todo bendito Dios gracias muchas muchísimas gracias y te invito dale like suscríbete y no te pierdas ningún video que viene muy pronto que te espero que te gusten ok bye 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 Gracias por ver el video.